METERON EL MAR PENAL PARA RIVER AQUÍ EN PORTO ALEGRE HOY NO TENEMOS VODA EL CURSO NO, NO ME PARECE BIEN NO ME PARECE LÓGICO QUE SIGA A METER EL TORNEO SI SE USA ASI ES UNA CAGADA PERO TOTAL DESPUÉS DE MESES Y DE IDAS Y VUELTAS FINALMENTE EN LA PRÓXIMA FEcha LA OCTAVA DE LA COPPA DE LA LIGA PROFESIONAL LLEGA AL VAR AL FÚTBOL ARGENTINO UNO DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE ATRASÓ ES QUE NO TENÍAN LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA ABARCAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FEcha EN LA ACTUALIDAD, POR EL FORMATO DEL TORNEO HAY 14 PARTIDOS POR FEcha HOY LA AFA DISPONE DE 7 SALAS BOR Y 5 APARATOS PARA OPERAR SIMULTÁNEAMENTE COMO NO HAY MÁS DE 2 ENCUENTROS AL MISMO TIEMPO Y SE DISPUTAN DE VIERNES A MARTES POR EL MOMENTO ALCANZAN EL MONITOREO DEL VAR NO SE DARÁ EN CADA CANCHA SINO DESDE EL CENTRO DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO ARBITRAL QUE SE CONSTRUYÓ DENTRO DEL PREDIO DE LA AFANE SEISA EL CENTRO, DE 900 METROS CUADRADOS CUENTA CON 7 SALAS Y SU INSTALACIÓN COSTÓ 8 MILLONES DE DÓLARES LO QUE SE PODRA VER EN CADA ESTADIO SERÁ LA PANTALLA DE TV AL LADO DE LOS BANCOS DE SUPLENTES PARA QUE EL ÁRBITRO, DE SER NECESARIO VAYA ABSERVAR ALGUNA JUGADA PUNTUAL DEL VAR OTRO DE LOS ASPECTOS A DETERMINAR ES LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS JUEZES PRINCIPALES Y LOS ÁRBITROS ASISTANTES DE VIDEO TAL COMO SUCEDE EN LOS TORNEOS ORGANIZADOS POR CONMEBOL FEDERICO BELLIGOY, DIRECTOR NACIONAL DE ARBITRAJE ADELANTÓ HOY TUVIMOS UNA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE CÁMARAS PARA DETERMINAR QUÉ JUGADAS DE VAR TENDRÁN REPLAY Y CUÁLES NO MÁS ADELANTE ANALIZAREMOS SI SE PUBLICAN O NO LOS AUDIOS DE ENTRADA NO, LUEGO SE CONSIDERARÁ EXPLICÓ EN DIRECTV CON UN MICRÓFONO ABIERTO TÚ VAS A ESCUCHAR LO QUE DICEN LOS FUTBOLISTAS Y ENTONCES HAY QUE PREGUNTAR A LOS FUTBOLISTAS SI ESTÁN CONTENTOS DE OIR SU VOZ EN TELEVISIÓN ES OTRO TEMA Desde la organización, junto a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje Recordaron en qué situaciones y jugadas podrá intervenir la tecnología para despejar dudas Serán en goles, penales, tarjetas rojas e identificación de jugadores para una sanción Un punto importante es que todos los planteles tuvieron charlas de capacitación Para entender cómo va a funcionar el VAR O sea que no van a poder decir no entendemos nada Lo mismo sucederá con los periodistas Tendrán la oportunidad de aprender y sacarse todas las dudas Este miércoles previo a la fecha 8 Un muy buen punto para que luego nadie salga a decir estupideces Suponemos que periodistas de la talla de Juan Pablo Barsky El Pollo Viñolo o Flavio Azaro van a asistir ¿Va a haber árbitros, digo, los habituales que dirigen los fines de semana Van a seguir siendo más o menos los mismos y árbitros específicos de VAR? ¿O va a ir rotando esto? No, la idea es que obviamente los mejores que están en el VAR Estén todos los fines de semana en la cabina Pero eso no va a impedir que también puedan dirigir En todas las ligas del mundo y más al principio Existió esta combinación No solamente de poder dirigir y estar en el VAR Sino también de hacer hasta dos partidos por fin de semana Ya sea en cabina, como dirigir y estar de VAR O ser cuarto árbitro y estar de VAR Hasta que obviamente consigamos un número aún más grande de árbitros certificados Que ya de hecho lo tenemos Es enorme, es invento Son 50 árbitros certificados por FIFA y FAP Gracias al trabajo que hemos realizado Pero no nos olvidemos que acá en Argentina Tenemos 14 partidos por fin de semana Entonces por fin de semana, imagínate Que hay que designar a 66 árbitros Y vos, ¿qué opinas de la llegada del VAR al fútbol argentino? ¿Va a solucionar injusticias o las va a agrandar? Deja tu comentario ahí debajo Para seguir informándote te invito a ver el video que aparece en pantalla Y nosotros nos vemos en la próxima entrega Chau chau